Navegante por la savia que la tierra nos provee, Jesucristo va encontrando varias formas pa' hacer verse. Antes, antes, muy, muy antes, cuando el agua no era ciencia, cuando el cielo no era cielo, la liana fue quinta esencia. La liana fue quinta esencia, escondida en un vejuco, y por medio de rituales, Dios a indios los educó. Dios a indios les educó, y eso que ya se ha perdido, la esencia que es tan bonita y sutil del remedio. Y sutil del remedio, tratando a los hermanucos, bien pudiendo revolcarles, les enseña bien sus trucos. Amén.